Hola, soy Pamela Raquel. En el mundo actual, impresionar o seducir a una mujer no tiene por qué significar regalos extravagantes o citas costosas. De hecho, a menudo son los gestos reflexivos y gratuitos los que tienen el impacto más significativo. ¿Listo para aprender cómo causar una impresión duradera sin gastar una fortuna? Empecemos. Explora eventos locales gratuitos, imagina seducir a alguien sin gastar nada. Se trata de creatividad y el arte de crear momentos memorables. Una excelente manera de hacerlo es explorando eventos locales gratuitos. Es probable que tu ciudad esté repleta de oportunidades, desde conciertos gratuitos y exposiciones de arte hasta festivales culturales y noches de cine al aire libre. Estos eventos no se tratan sólo de ahorrar dinero, se trata de compartir experiencias e intereses. Asistir a un concierto gratuito o a una exposición de arte puede ser una manera fantástica de conectarse. Demuestra que aprecias la cultura y disfrutas probando cosas nuevas. Estos entornos brindan un ambiente relajado para entablar conversaciones, compartir pensamientos y reír juntos. Cuando planifique una salida de este tipo, investigue un poco. Encuentre eventos que puedan interesarles a ambos. No se trata sólo del evento en sí, sino también de la experiencia compartida y las historias que crearán juntos. Y recuerde, la clave aquí es centrarse en la calidad del tiempo que pasan juntos, no en la cantidad de dinero gastado. Estas experiencias pueden conducir a conexiones más profundas ya que muestran consideración y esfuerzo. Entonces, la próxima vez que planees una cita, considera un evento local gratuito. Podría convertirse en una experiencia inolvidable que enriquezca tu conexión sin vaciar tu billetera. Muestra tus talentos. Otra forma eficaz de seducir sin gastar es mostrando tus talentos y habilidades personales. Todos tenemos habilidades únicas, ya sea tocar un instrumento, cocinar, pintar, contar historias o ser excelentes en ciertos deportes o juegos. Estos talentos pueden ser increíblemente atractivos y son una forma poderosa de impresionar. Entonces, usar tus talentos consiste en compartir una parte de ti mismo, revelando tus pasiones e intereses. Por ejemplo, si tocas la guitarra, considera tocarle una canción. Si eres hábil en la cocina, cocinar juntos puede ser una experiencia encantadora e íntima. Estas actividades no se tratan sólo de lucirse, se trata de crear una conexión personal y memorable. Involucrarla en sus talentos también puede ser una manera de pasar tiempo de calidad juntos. Permite interacciones significativas y proporciona información sobre quién eres y qué amas. Además, demuestra confianza y voluntad de ser vulnerable, que son cualidades atractivas. Recuerde, la atención se centra en la experiencia y el placer de compartir, no en esforzarse demasiado en impresionar. La autenticidad es clave. Cuando muestras tus talentos de una manera genuina y sencilla, puedes crear una atracción natural y profunda. Entonces, piensa en lo que te encanta hacer y cómo puedes compartirlo con ella. Tus talentos son dones únicos que, cuando se comparten, pueden crear momentos hermosos y profundizar la conexión. Comparta experiencias e historias. Una forma a menudo subestimada pero poderosa de seducir sin gastar es a través del arte de contar historias. Compartir sus experiencias personales e historias interesantes puede crear una conexión emocional que va más allá de las interacciones superficiales. Se trata de dejar entrar a alguien en tu mundo a través de las historias que cuentas. Entonces, piensa en las experiencias que te han moldeado, las aventuras que has tenido o incluso los momentos divertidos y extravagantes de tu vida. Estas historias no tienen por qué tratarse de grandes logros o viajes exóticos. Incluso las anécdotas simples sobre tu infancia, tus pasiones o las lecciones que has aprendido pueden resultar cautivadoras y se comparten con sinceridad y entusiasmo. Cuando compartes tus historias, abres una ventana a tu vida, invitándola a conocerte mejor. Es una forma de compartir vulnerabilidad y autenticidad, que puede resultar increíblemente atractiva. Sin embargo, también es importante saber escuchar. Por lo tanto, interactúe con sus historias, muestre interés y cree un intercambio bidireccional en el que ambos se sientan escuchados y valorados. La belleza de compartir historias es que no cuesta nada, pero puede enriquecer enormemente tu interacción. Convierte una conversación ordinaria en un intrigante viaje de descubrimiento. Así que, la próxima vez que estés con alguien especial, recuerda que tus historias son tu tesoro. Compártelos y observa cómo se profundiza la conexión. Ser voluntario juntos, una forma significativa y a menudo pasada por alto de construir una conexión es ser voluntarios juntos. Sugerir ser voluntario para una causa o un proyecto comunitario puede ser una forma única y profunda de mostrar tu lado altruista. No se trata solo de pasar tiempo juntos, se trata de compartir valores y generar un impacto positivo. Cuando sois voluntarios juntos, estáis demostrando cualidades como empatía, compasión y sentido de responsabilidad hacia los demás. Estos son rasgos atractivos que dicen mucho sobre tu carácter. Brinda la oportunidad de trabajar codo a codo en algo significativo, creando un vínculo que va más allá de las interacciones sociales típicas. Elegir una causa que a ambos les apasione puede hacer que la experiencia sea aún más gratificante. Ya sea ayudando en un refugio local, participando en una limpieza comunitaria o ayudando en un evento benéfico, estas actividades pueden acercarlos de una manera única. Se trata de trabajo en equipo, experiencias compartidas y la satisfacción de contribuir a algo más grande que uno mismo. El voluntariado conjunto también permite interacciones genuinas y con los pies en la tierra. En estos entornos podréis veros con una luz más natural y auténtica. Es una oportunidad para mostrar amabilidad y generosidad no solo hacia los demás sino también hacia quienes los rodean. Entonces, considera sugerir una actividad de voluntariado para tu próxima salida. Es una forma de conectarse a un nivel más profundo, compartir experiencias significativas y mostrar lo mejor que ambos pueden ofrecer al mundo. Enseñele algo nuevo, una forma atractiva y reflexiva de conectarse sin gastar dinero es enseñándole algo nuevo, especialmente en un área en la que ella haya expresado interés. Compartir sus conocimientos o habilidades puede ser un gesto muy atractivo, ya que muestra su experiencia mientras participa en una actividad divertida. Y experiencia interactiva juntos. Ya sea un idioma, un instrumento musical, un deporte, la cocina o incluso una habilidad tecnológica, ofrecerte a enseñarle algo demuestra que estás atento a sus intereses y dispuesto a invertir tiempo en su crecimiento personal. Es un gesto que combina la consideración con la emoción de aprender algo nuevo. La clave del éxito en este enfoque es la paciencia y el ánimo. Haga que el proceso de aprendizaje sea agradable y sin estrés. No se trata de una instrucción rigurosa, se trata de compartir una experiencia que trae alegría y crecimiento. Celebre el progreso, por pequeño que sea, y asegúrese de que la experiencia sea positiva y satisfactoria. Enseñarle algo nuevo no se trata sólo de la habilidad en sí, se trata del tiempo de calidad que pasamos juntos, las conversaciones que fluyen durante las lecciones y el vínculo que se fortalece a medida que ambos participan en este viaje compartido. Entonces, si hay algo en lo que eres bueno y ella siente curiosidad, aprovecha la oportunidad para enseñárselo. Es una manera maravillosa de profundizar su conexión y mostrarle un lado suyo que es a la vez informado y enriquecedor. Gestos creativos y reflexivos, en el ámbito de la atracción, a veces son las pequeñas cosas las que más cuentan. Los gestos creativos y reflexivos, que requieren más imaginación que dinero, pueden tener un impacto significativo. Estos gestos tratan de mostrar cuidado y atención de maneras únicas que resuenan personalmente en ella. Pensar fuera de la caja. Podría ser tan simple como escribir una nota sincera, crear una lista de reproducción personalizada de canciones que pueda disfrutar o incluso planificar una noche de cine temática basada en su género favorito. La idea es crear momentos y experiencias que se adapten a sus intereses y personalidad. Estos gestos demuestran que has estado prestando atención a lo que le gusta, sus pasatiempos y sus pasiones. Se trata de demostrarle que la valoras como individuo y que estás dispuesto a esforzarte para hacerla sentir especial. La creatividad y el pensamiento detrás de estas acciones a menudo hablan más que los obsequios o las salidas costosas. Recuerde, el objetivo es crear una sensación de calidez e intimidad, para que se sienta vista y apreciada. Ya sea a través de un picnic sorpresa en el parque, un regalo hecho en casa o incluso una búsqueda del tesoro por la ciudad, estos gestos creativos pueden dejar una impresión duradera y profundizar la conexión emocional. Entonces, sea creativo y piense en que la haría sonreír. A veces, los momentos más memorables son aquellos que salen del corazón, no de la billetera. Aventura al aire libre. Participar juntos en actividades al aire libre, como caminar o disfrutar de un picnic en un lugar pintoresco, es una excelente manera de establecer una conexión sin gastar mucho. El aire libre ofrece un entorno natural para la aventura y la exploración, fomentando un ambiente donde ambos pueden relajarse y conocerse mejor. Planificar una aventura al aire libre demuestra que valoras el tiempo de calidad y estás interesado en crear experiencias memorables. Ya sea una caminata tranquila por el bosque, un día en la playa o un picnic en un parque local, estas actividades les permiten compartir la belleza de la naturaleza mientras disfrutan de la compañía de los demás. La clave para una cita al aire libre exitosa está en los detalles. Prepare un picnic simple pero reflexivo, elija un sendero que se adapte a su nivel de condición física y traiga algunas comodidades como una manta o un altavoz portátil para escuchar música. Estos pequeños toques pueden mejorar la experiencia, haciéndola más agradable y especial. Desde observar vida silvestre hasta recorrer senderos, estas experiencias compartidas pueden conducir a conversaciones más profundas y a un vínculo más fuerte. Entonces, aprovecha la belleza natural que te rodea y planifica una aventura al aire libre. Es una manera sincera de demostrarle su interés, ofreciendo tanto aventura como intimidad en medio del aire libre. Consejo adicional, practicar la escucha atenta y la empatía en cada interacción. Haga un esfuerzo consciente por escuchar activamente y mostrar interés genuino en sus pensamientos, sentimientos e historias. Este enfoque no solo la hace sentir valorada y comprendida, sino que también fortalece el vínculo emocional entre ustedes. La empatía construye una base de confianza y cercanía que va más allá de cualquier valor monetario. Entonces, recuerde, a veces la forma más impactante de llegar al corazón de alguien es ampliamente estar presente, escuchar atentamente y responder con comprensión y cuidado. Ahora que sabes cómo crear momentos hermosos sin gastar una fortuna, ¿qué sigue para ti? Descubre las señales de que le gustas incluso cuando no dice una palabra o aprende a saber si las mujeres piensan que eres guapo. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete para obtener más información.